Contigo yo tengo un dilema Me tienes pensando en ti Dándole mil vueltas al tema Ni siquiera puedo ya dormir Un día me estás esquivando, otro buscando Dices que vienes pero no sé cuándo Así que dime qué es lo que vamos a hacer Qué vamos a hacer y a decidirte Me tienes ligado, tú que me has dado Estoy perdiendo la cabeza Qué es lo que ha pasado, es que me has olvidado No he recibido respuestas Puede que tú y yo no hayamos hecho bien las cuentas en esta cuestión Y por eso, qué es lo que ha pasado, es que me has olvidado No he recibido respuestas Aquí estamos jugando Porque aquí sigo engañándome No te puedo pedir que me quieras a mí Pero es que mi corazón late por ti No, no, no Nada queda si ya no te tengo Por ti me quedo yo viviendo en el infierno Te besaría aunque solo haya veneno Yo voy sin prendo, yo no me prendo Y si te vas A lejos de mí Dime qué hago aquí, bebé Si tú te vas No puedo fingir Dime si tú te vas a volver Y es que tú sabes que yo no lo entiendo Me dices que me quieres pero estás mintiendo Pero es que si te vas Si tú te vas Dime cómo te voy Me tienes ligado ¿Tú qué me has dado? Estoy perdiendo la cabeza ¿Qué es lo que ha pasado? Es que me has olvidado No he recibido respuestas Puede que tú y yo No hayamos hecho bien las cuentas en esta cuestión Y por eso ¿Qué es lo que ha pasado? Es que me has olvidado No he recibido respuestas La distancia y ves que no soy yo Y aunque me duela yo te sigo Mami tú me ves de cine No tenerte sería un clima Me tienes ligado ¿Tú qué me has dado? Estoy perdiendo la cabeza ¿Qué es lo que ha pasado? Es que me has olvidado No he recibido respuestas Puede que tú y yo No hayamos hecho bien las cuentas en esta cuestión Y por eso ¿Qué es lo que ha pasado? Es que me has olvidado No he recibido respuestas No, Nassau, que tu sais quoi, je t'aime Que beau, je t'aime